¿Cuál es el lugar más incómodo en donde lo has hecho? Ay, en la casa de mi ex suegra. ¿En la casa de tu ex suegra? ¿Pero en qué parque? En la sala. ¿En la sala? ¿Y había gente ahí adentro? Sí, todos estaban arriba. ¿Qué? O sea, en cualquier momento pudo haber bajado él. Pero no bajó, no te cacharon. ¿Qué sentiste? ¿Qué pasó? ¿Qué pensaste? Pues, primero que nada, sí le estaba diciendo como que no inventes aquí, no, por favor. Y me dijo, no va a pasar nada, no van a bajar. Y yo así de, ok, dale. Jalo y pues, bueno, ¿no? Una cosa llegó a la otra y de pronto ya estábamos ahí en la salita. Sí, estábamos como acostados y luego de repente pasó, como está pegado a la cocina, pues nos paramos y ahí, pero entre sala y cocina. O sea, en donde literalmente hacen los huevos, estrellaron los huevos. Exactamente. Excelente, excelente. Esta es muy buena receta, muchachos, así que ustedes ya saben, puede hacer un entre y entre. Oye, bueno, ya entre incomodidad, rareza y demás, cuéntame, ¿cuál sería el lugar más raro para ti en donde lo harías? La verdad no creo que haya un lugar incómodo ya. Pasé lo peor por todos lados, así que... ¿Qué pasaste lo peor por todos lados? O sea, ¿hubo más cosas aparte de la casa de la zona? Pues sí, obviamente en algún carro o algo, o en un patio o algo así, pero pues como era mucha confianza yo y mi pareja, pues sí. ¿Cuál es el lugar más incómodo en donde lo has hecho? ¡Oh my gosh! Creo que en la playa. ¿En la playa? En la playa, sí. ¿En la arena? Sí. ¿Y qué se siente o qué onda? Pues se siente muy incómodo por lo mismo, por la arena, entonces no es nada grato y no se lo recomiendo a nadie. O sea, todo lo que vemos en las películas y las fantasías es lo bonito, ¿no es? No, no es cierto, no les crean. ¡No es cierto! Entonces, para todos los que tienen la fantasía de hacerlo en las playas, ¿qué le quieres decir? Pues que si tienen planeado hacer eso, lleven una sabanita o algo, porque era pura playa, no les va a funcionar de nada. ¿Cuál sería el lugar más raro en donde tú lo harías? Así que digas, híjole, este lugar está bien raro, pero me la rifo. Híjole, yo creo que superficie de un edificio o algo así. ¿Hasta arriba? Hasta arriba, sí. ¿No te dan miedo a las alturas? Pues sí, por eso, por eso sería como algo muy raro. O sea, literalmente que nos lleven al cielo, no pasa nada, nosotras nos aventamos porque somos chavos. A mí que no me bajen las estrellas, a mí mejor que me lleven al cielo. Prasa filosófica, de hoy, ahí está. Pústame el cubito, por favor, tírale que gire con ganas y a ver cuánto nos sale. 300 pesos de inicio. Y dice, ¿cómo se llama la figura que tiene seis lados? La figura que tiene hexágono. Es correcto, así que pásamelo, por favor. Aquí está, tírale y vamos a ver cuánto nos vuelve a salir. 400 pesos, nos llevamos 700 pesos en total. Deja que me los pasen por acá. Aquí está y aquí están. Muchas gracias. ¿Cuál es el lugar más raro en donde lo has hecho? Pues el más raro ha sido en el baño de un antro. En el baño de un antro. Y en el de los hombres. Ándale, aparte en el de los hombres, ni siquiera en el de las mujeres, en el de los hombres. Porque, ¿qué importa? ¿Qué nos interesa y qué tal es tu experiencia? Interesante. Interesante. ¿La recomiendas? Sí. ¿Lo volverías a hacer? La adrenalina pura. Eso, te iba a preguntar apenas. ¿Qué tal la adrenalina? ¿No te cacharon? Sí, pero no dijeron nada. Ándale, pues. O sea, entró gente y tú ahí estabas con todo. Uno de los meseros del lugar. Entonces, ¿se lo recomiendas a la gente? Sí. Ok. ¿Y cuál sería el lugar más raro en donde lo harías? Tal vez en el desierto. ¿En el desierto? Sí, no hay nadie. Y el calorcito, ¿no crees que la arena, todo? Ah, no, bueno, pero pues si vas a ir precisamente a hacerlo ya, ¿por qué no hubieras preparado? Ah, ok. Tenemos que irnos preparados porque al aventón no. Agárralo, tírale, que gire con ganas y vamos a ver cuánto sale. 400 pesos de inicio. Te voy a hacer una segunda pregunta. Estás de Cultura General, hazte para acá. ¿Los seres humanos somos ovíparos o vivíparos? Rayo. ¡Ay! ¿O ovíparos o vivíparos? ¿O ovíparos? Te voy a tomar, tengo que tomarte la primera respuesta y la respuesta es incorrecta. Somos vivíparos. Pero te llevas tus 400 pesos, no te preocupes, aquí está y gracias por los consejos. Ok, amiga, cuéntame, ¿cuál es el lugar más raro en donde lo has hecho? ¿En la playa? ¿En la playa? Pero en la playa, en el mar, en la playa, en la arena. ¿En la playa, en qué lugar? En la arena. ¿En la arena? ¿Con sabanitas, sin sabana? Sí, en una casa de campaña. Ah, ¿en una casa de campaña? O sea, ¿no te pico la arena? Sí. ¿Sí? ¿Y qué hiciste? ¿Qué onda con la rosada o qué arena? Ni modo. ¿Nos aguantamos? Pues sí. ¿Vale la pena o no vale la pena? Pues sí, sí valió la pena. Oye, ¿y cuál sería el lugar más raro en donde tú lo harías? Más raro, más raro, será en un camión. ¿En un camión? ¿Lo harías en un camión? Sí. Depende. No sé, tú dime, ¿depende de qué? ¿De qué depende que lo hagamos en un camión? Pues la adrenalina ahí, ¿no? Sí, está medio oscurito. Te subes al camión, está oscurito, no hay tanta gente a la luz de la luna. ¿Qué onda? Pues sí, yo creo que sí. Un buen palito y mira, con los tupes y los baches que hay aquí. Mejor, ¿no? ¿Entre tanto bache? Pues sí. Ok, perfecto, pásamelo por acá. Dígale y vamos a ver cuánto nos sale. Échale. 200 pesos, te voy a hacer una segunda pregunta. ¿El sol es un satélite o es una estrella? Oh, no. Es uno de esos dos, pero ¿es un satélite o es una estrella? Un satélite. ¿Un satélite? Pues estrella, estrella no creo que sea. ¿No crees que sea una estrella? Bueno, perfecto, la respuesta es que es una estrella. Sí. Así que te llevas tus 200 pesos, aquí está, muchas gracias. Ahora sí, ¿cuál es tu Instagram? Mi amor Lozano. Mi amor Lozano. Sí. Ok, perfecto, entonces ya saben, ahí pueden encontrar a esta belleza. Y ustedes, ¿cuál es el lugar más incómodo en donde lo han hecho? Dejen su respuesta aquí abajo en los comentarios. No se olviden de dejar su like y compartir este video con todos sus amigos. Y si nos ven en la calle, no corran porque tenemos mucho dinero. Yo soy Pavo Castillo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.